Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 12 de junio al domingo 18 de junio del año 2023. ¿Qué tal, eh? Ahora sí me la chuté rapidito. Bueno, pues bienvenidos cada uno de ustedes a mi canal, a la gente nueva, a la gente que ha sido leal por muchos, muchos años. Pues les abrazo con un abrazo de luz y espero que hayan tenido una muy buena semana. Como saben, empiezo la lectura con las cartas de Doreen Virtue, que son estas de acá, estas de acá. Luego sigo con mis cartas, que alguien por Facebook me preguntó si estaban a la venta. No, no están a la venta. Y por último, también de Doreen Virtue, las cartas de la sanación con los ángeles de Doreen Virtue, que son estas de acá. Y bueno, empiezo con las de la Virgen María para saber qué es lo que nos quiere dejar saber la Virgen María para esta semana, del 12 al 18 de junio. Yo de hecho creo que la segunda mitad de este año va a ser mejor que la primera en muchos aspectos. Entonces, bueno, ya estamos finalizando la primera mitad de este año con este mes. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dicen los ángeles, los maestros ascendidos, los seres espirituales. Ahí está. Y por último, estas de acá. Antes de hacer estas lecturas, armonizan las cartas medio por mi intuición. Si quieres tener una guía por escrito, existe mi libro Canalizando en Los Ángeles de Editorial Prana, que puedes conseguir ya nada más a través de Amazon. Muy bien. Si tienes interés en esto, donde dice Mostrar Más, debajo de este video, está toda la información, al igual que indica una aplicación muy buena que se llama Linktree, que se está poniendo muy de moda y es como una página web con todas tus redes sociales y todas las cosas que quieras poner ahí medios de pago, etcétera. Puedes poner también tu dirección, tu teléfono, todo lo que sería pues una tarjeta de presentación y esto lo puedes resumir en un código QR, lo cual se me hizo fantástico y bastante práctico para dar a conocer tu obra. Muy bien, entonces empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Hope, esperanza. La esperanza muera el último. Bueno. Y dice, I trust that God has a wonderful solution and brilliant plans in store for me. Yo confío en que Dios tiene una solución maravillosa y planes brillantes para mí a futuro. Entonces van a confiar en la corte celestial, confiar en el universo, cual sea tu creencia. Proseguimos día lunes y martes, amistad. Miren que bonito. Arcángel Raguel es el arcángel de la amistad y dice La amistad es un pacto de amor, balance, compañerismo y confianza y comprensión. Los ángeles te enviamos a las personas precisas. De hecho, es lo que estaba comentando la semana pasada con algunas amistades, de que es muy chistoso como el universo me ha apoyado enviándome justamente a las personas adecuadas para poder resolver cualquier temática, sea algo legal, algo emocional, algo mental. Y bueno, en el coaching ontológico aprendí que se dice que las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Y pues a través de mis vivencias he notado que pues así es, ¿no? El universo realmente te quita a la gente de tu vida que pues ya no te aporta algo o que es de hecho nociva y a la gente que te aporta algo pues te la presenta y te acompaña pues una temporada y algunos más, otros menos. Algunos son pues realmente de un día y otras personas son como pues de más tiempo y algunos de algunas décadas. Eso va variando según pues el propósito espiritual de cada alma, ¿no? Y sí, pues tiene que ver con la tuya también. Muy bien, entonces apreciemos a las amistades y pues realmente dejemos que las cosas fluyan por sí mismas. Por el día miércoles y jueves la carta dice, misión de vida. Y dice Arcángel Metatrón, la misión de vida de todos es ser felices, las actividades que te apasionan son tu misión de vida. Eres libre de elegir, disfruta. Bueno, en cuanto a esto, pues sí, yo todavía agregaría que bueno, yo diseñé estas cartas y las diseñé meditando y pidiéndole a los ángeles que me dejaran saber qué es lo que debería decir cada carta y bueno, cómo debería de verse y demás. La misión de vida, esto muy seguido me lo preguntan. Y aparte de disfrutar de la vida y realmente valorar la vida y hacer lo mejor de la situación en la que te encuentras, la misión también creo de cada ser humano ahorita a través del tiempo es el redescubrir el amor propio, el amarnos a nosotros mismos. Buscamos mucho el amor a través de la pareja, de los hijos, de los hermanos, pero pocos trabajamos en conciencia y pocos trabajamos en el amor propio. Y pues yo lo he aprendido, como he comentado, hubo muchos problemas de aceptación, de amor en el trayecto de mi vida. Y pues he redescubierto, me he redescubierto yo a mí mismo y mis capacidades y virtudes. Y he aplaudido mi crecimiento en muchos aspectos. Y esto es importante porque es reconocerte todo a ti mismo y pues aplaudirte el avance que has tenido. Y es una de las misiones, obviamente, avanzar como alma, ¿no? El sumar, el aportar, el hacer algo positivo, ¿no? Por más pequeño que sea el gesto. Entonces, bueno, creo que esas dos son las misiones de vida. El dar o el reencontrar la mejor versión de nosotros mismos a través de nuestra propia divinidad. Y por otro lado, el redescubrir el amor propio. Y bueno, ahí te puedo recomendar a una autora, a Luis Hey. Luis Hey ya falleció, falleció a una edad bastante avanzada, ya no me acuerdo, 97, 8 años, algo así. Ya hace tiempo atrás y... Bueno, pues, ahora sí que búscala. Se escribe Luis, L-O-U-I-S-E, G-H-A-Y. Y bueno, si te gusta leer, pues hay muchos libros que escribió. Ella, de hecho, es la fundadora de Hey House, que es una editorial, una de las más importantes del mundo. Y es muy interesante ver también el recorrido de su vida y cómo el universo la fue apoyando. Entonces, bueno, de ahí saqué yo también muchas lecciones de vida. Entonces, bueno, en cuanto a ese tema del amor propio. Prosigamos, viernes, sábado y domingo. Bueno, nada más para finalizar. Luis Hey da muchos ejercicios de cómo empezar a aceptarse a sí mismo y luego cómo amarse a sí mismo. Y esto no tiene nada que ver con hedonismo, ni con ego, ni con vanidad, ni con nada de esa temática. Es exactamente lo contrario. Muy bien, para el viernes, sábado y domingo la carta dice respeto. Y dice Arcángel Raciel, respeto libre albedrío de los demás y el mío, Raciel, como regente de almas, ayúdame a respetar esta situación y decisión. Me respeto. Bueno, esto del respeto es algo que, bueno, en mi caso muy particular es de suma importancia. Y es el saber darte respetar, el marcar límites. Límites. Siempre y cuando tienes que hacerlo de una manera muy consciente y que sea desde el amor. Que no sea desde la venganza. No sé, porque te comportaste mal conmigo y porque estoy herido, entonces me voy a dar a respetar y entonces te voy a decir y voy a hacer. No, es exactamente lo contrario. Muy desde el amor, desde la comprensión, la empatía, la misericordia y misericordia en el sentido de saber, mira, bueno, en mi casa particular, pues mi mamá, la discapacidad que tiene en tantos y muchos sentidos emocionales, mentales, espirituales, lo que es los que fueran. Y bueno, pues no, no, no quiso, no pudo, no tienen las herramientas de un aprendizaje o de, qué sé yo, justamente la temática con mi madre es el amor propio. Entonces, bueno, parte de su demencia también, pues dificulta mucho la situación y pues a veces toma decisiones muy erradas, muy equivocadas, muy locas. No hay otra palabra. Y bueno, entonces hay que respetar esto como hijo, no nos queda de otra. Es como el respetar el suicidio. Yo creo que es un tema muy difícil, pero se tiene que aceptar. Es lo que decidió vivir y experimentar esa alma, ¿no? Y como pedimos ser respetados, pues también respetar a los demás y pues yo hago lo mejor por defenderme, mis valores, mi espiritualidad, mi integridad y demás. Y cuando veo que la gente pues simplemente no puede respetar por la razón que fuera, me alejo. Bueno, esa es una de las maneras en las que, o sea, si ya pedí, exigí y demás y no funciona, bueno, pues aléjate, ¿no? Y volvemos nuevamente a la primera de las aves del mismo plumaje vuelan juntas. O sea, es la misma energía, ¿no? Entonces lo traes a la energía que tú estás dando, pues es la que tú vas a traer. Y he aprendido a, pues, la energía que no me sirve y que de hecho estorba o es nociva. Incluso, pues, ignorarla, ¿no? Hacerla a un lado. Y a veces que tiene que ver esto con el respeto, ¿no? El tú respetarte a ti, el ver, bueno, esto no tiene solución, esto ya está más que hablado, tratado de solucionarse. Y, pues, es rendirse ante la situación también, ¿no? El decir, ya, es una batalla perdida o es una guerra perdida, no tiene ningún caso el estar metiendo más, el estar invirtiendo más a esta situación. Entonces, bueno, me rindo y, pues, nada, no pasa nada, ¿no? Y todo, en realidad, tiene que ver con el plan divino. Entonces, bueno, es también eso, el saber respetar que todo está ligado con nuestra propia espiritualidad. Y si permites la idea de que hay varias vidas y si permites la idea de que nosotros nos escogemos nuestras experiencias, pues, esto hace más lógica todavía. Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, poder. Nos está empoderando el universo, nos está diciendo, tú puedes, tú puedes solucionar esta situación, tú puedes hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ya no creo que haya mucho más que aportar. Bueno, ahora sí que fue mucho más corto este video de lo que yo pensé. Siempre me sorprendo yo solito. Luego me propongo algo y sale algo totalmente diferente. O me propongo ya no hablar de mi vida personal y hablo de ella. Pero así somos los seres humanos. Y, bueno, tenemos el derecho de cambiar de opinión y, sobre todo, con cosas así de insignificantes que no tienen tanta importancia. Muy bien, pues, te deseo una muy bella semana. Te mando un abrazote de luz donde quiera que te encuentres. Gracias a quienes hicieron los comentarios acerca de mi obra. Y, bueno, pues, saben que es mi pasión. Y, pues, claro, siempre es bueno recibir halagos. Y, pues, como comentaba en el video anterior, si saben de alguien que valga la pena en plan pareja, déjenmelo saber. Si saben de alguien que puede estar interesado en mi obra, también déjenmelo saber. Y, pues, no podemos hacer nada más que irnos superando, dar lo mejor de nosotros, ser nuestra mejor versión. Escuchar a nuestra intuición y ser los seres amorosos que somos. Hasta donde te encuentres, te mando un super abrazo de luz y disfruta de la vida. No te la compliques. Y trata de no tomar las cosas de manera personal. Esos son los cuatro acuerdos del Dr. Ruiz, que me molesta un poquito de lo del Dr. Ruiz, porque en realidad son los cuatro acuerdos toltecas que el Señor se atribuyó, pero no tienen que ver con él en realidad. Él los hizo populares, pero bueno. Entonces, bueno, te desea una muy bella semana. Hasta donde te encuentres, disfruta. Sé tú. Sé libre de emociones negativas, de cosas del pasado. Y disfruta el presente. Realmente disfruta el presente, despreocúpate por el futuro. Si realmente tu fe, que aquí está la esperanza, tu fe está en alto y vibras en alto, no tiene por qué pasar algo negativo. Y todo lo demás que pase es circunstancial, es parte de tu crecimiento, pero no lo tomes como algo personal. Muy bien, hasta donde te encuentres, mucha luz, mucha paz, mucha tranquilidad, mucho bienestar, mucha salud, mucha armonía, mucho amor. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!